¿Qué pasa con el municipio de La Plata? Continuamos con el monitoreo permanente de la situación de represamiento de la quebrada de la topa y la desembocadura del río Páez. Igualmente en este municipio se mantiene el tema de la pérdida de la banca en la vía que comunica al departamento de Luila con el departamento del Cauca en el sector de Patico. También hubo situaciones de deslizamientos en zona rural en el municipio de La Plata, en la vereda El Cedro, en la vereda San Francisco, que ocasionaron también caída de árboles. Y daños en muros y en seres en una vivienda, esta última en la vereda Bajo Cañada. También el municipio de Timaná registró situaciones de deslizamientos y en esto hubo colapso de un canal, de una canalización del sistema de cantarillado que pasa por la zona urbana del municipio, conocido como Sanjón, Colorado, donde hemos estado pendientes al reporte oficial del municipio para evaluar las posibles necesidades complementarias que desde el departamento se puedan apoyar. De la misma manera, el municipio de Oporapa ha reportado deslizamientos, sobre todo que han ocasionado emergencias viales en las vías rurales también, en las vías que intercomunican a Salao Blanco con Oporapa, en las veredas Carraposa, en la vereda, en el sector Los Mellizos, en la vereda La Maica, en el sector Doña Cristina y diferentes sitios, Perea La Esmeralda como tal, que también han provocado emergencias viales con obstrucción temporal del tráfico en estas zonas rurales. El municipio ha hecho la atención correspondiente. Igualmente tenemos algunas viviendas averiadas por deslizamientos en el municipio de Oporapa. De la misma manera, el municipio de Santa María también reporta situaciones múltiples por deslizamientos que han colapsado el 90% de la malla vial, el municipio se encuentra evaluando y haciendo la atención correspondiente con maquinaria local. En el municipio de Iquira, en la vereda Río Iquira, también se genera un deslizamiento con cierre parcial de la vía que intercomunica al centro poblado, a la zona urbana mejor con este centro poblado de la vereda Río Iquira. También en Paicol se realizó una creciente súbita de la quebrada, la caja de agua que generó traumatismo en la población a la derecha, sin embargo, el municipio estuvo atento, allí brindando el acompañamiento, el monitoreo correspondiente y sobre todo informando a la comunidad para reducir riesgo frente a ese evento. También en el municipio de Salado Blanco se registraron deslizamientos múltiples en la vía Morelia y en la vía principal comunica a Salado Blanco con Pitalito y reporta Salado Blanco un puente vehicular que colapsó en el perímetro de la quebrada en Jalmas. En Tello también hubo eventos adversos por diferentes deslizamientos en la vía a la vereda La Urraca y algunas situaciones de vendaval que generaron caída de árboles y de postes de la energía en ese mismo sector. Gracias por ver el video.